Ya va a empezar el desmadre, alegre me ando paseando Traigo una morra a mi lado y muchos verdes gastando Disfrutando de la vida Para eso ando trabajando Mexicano hasta la madre, Oaxaco de corazón Me gusta escuchar corridos con tambora y acordeón Porque con música brava Se alegra mi corazón No es que yo esté presumiendo, solo lo estoy comentando Por el negocio que tengo, donde quiera yo he cantado Han querido madrugarme Pero nunca lo han logrado Se que un día voy a morirme, eso nunca lo he dudado Pero antes de que eso pase, voy a seguir disfrutando Pariente suelta la bolsa Voy a levantarme un llamazo Ay, buen saludo chingón A toda esa gente brava Que de baracas y gallos Hacen siempre sus jugadas Esa gente es muy derecha Nunca se andan por las ramas Esta noche es de parranda Centenario va a tocar Traigan esas de bucadas Y las copas de mezcal Yo soy el gallo del sur Pa' lo que gusten mandar Pa' lo que gusten mandar Chao